El ahora más oscura Todo lo que conocí y me pregunto si sola estoy Yo recuerdo, yo recuerdo Siempre has sido fiel a mí Yo recuerdo, yo recuerdo Aun cuando no podían ver Estuviste aquí, siempre aquí Levantaré mis ojos, aun en el dolor A pesar de las mentiras, sé que un camino hará He visto caer gigantes, he visto mover montañas He visto el mar abrirse todo por él Yo recuerdo, yo recuerdo Siempre has sido fiel a mí Yo recuerdo, yo recuerdo Aun cuando no podía ver Estuviste aquí, siempre aquí No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar No puedo dejar de pensar En tu bondad, tu bondad no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar en tu bondad, tu bondad. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar en tu bondad, tu bondad. Yo recuerdo, yo recuerdo, siempre has sido fiel a mí Y estuviste aquí, siempre aquí Hola, somos la banda Descubriendo, mi nombre es Danila, él es Andrés Este es nuestro cuarto video y queríamos presentarnos personalmente Quisiéramos que le dieran subscribe a nuestro canal Vean los videos anteriores, vamos a seguir lanzando esto Algo que nos motiva, nos apasiona un montón Queremos que sean parte de nuestras vidas y que se disfruten esto con nosotros Vamos a seguir lanzando videos, vamos a seguir haciendo covers Y de hecho, si te gustaría alguno en específico, déjalo en el comentario Dale like, prende la campanita, comparte el video Los amamos y queremos seguir compartiendo esto con ustedes Así que no se desaparezcan, los queremos, los necesitamos en nuestras vidas Gracias